Lo baiteo, lo baiteo Era bait bro Era bait bro Nooo De milagro que hay en el agua De milagro, no, no, no mi cosa Han pasado unos dos días De que Panarabit se perdió en una cueva Enorme que encontramos Resulta que se perdió, parece Y el problema es que hay una zona Del Warden, más o menos Entonces, si es que se metió y no puede salir Creo que necesita nuestra ayuda Así que iremos a ver Si podemos encontrar a Panarabit Porque la verdad se perdió y como es tan Bobby no recuerda como regresar Así que vamos a equiparnos bien Voy a llevar unas pociones de visión nocturna Que hice el otro día por si acaso Porque les prometo, la cueva es muy oscura La cueva es muy grande Así que yo pienso que cualquiera Se podría perder, así que es normal Lo bueno es que, bueno Yo estoy full diamante, pero Todavía hay muchos diamantes todavía Así que Panarabit si encuentran los diamantes Perfectamente se podría chetar Así que, muy bien Vean esto, vean esto Oh my god Es enorme, enorme, enorme Oh mira hay una esmeralda ahí Aquí tengo una, tengo una mini escalera Porque se supone que no es de bajada rápida Aquí la creyó Aunque me costó mucho La primera es que bajé Me hice mucho daño Así que, bueno Por aquí, por acá, por acá Y ahora a buscar a Panarabit Muy bien A ver No sé dónde se habrá perdido Y el problema es que hay una Esta del Warden cerca Que yo exploré Pero no, no he visto al Warden O sea Lo vi O sea, nunca Nunca he peleado con el Warden Eh, sí he visto su Esta del Skulk y todo eso Pero nunca lo he llegado a A despertar O sea, nunca lo he visto Por lo menos en supervivencia Nunca lo he visto Y espero que Panarabit No lo haya conocido Ojalá que no Agarra un poquito de Aprolgé de agarrar un poquito de carbón Que veí Por si acaso A ver, voy a empezar a bajar Creo que por acá se baja, ¿no? Ok Bajo lentamente Lentamente Y listo Mmm A ver Voy a ver por acá Voy a hacer un poquito de Airstone ¿Qué es eso? ¡No! ¡Panarabit! ¡No! ¡Rabit! ¡Rabit! ¡No veo nada! ¡Rabit! ¡A su madre! ¡Rabit! ¡No te veo, Rabit! ¡Ah, cónchale! ¡Rabit, Rabit, Rabit, Rabit! ¿Dónde estabas? ¿Ese es el Warden? ¡Ay, cóncha! ¡Concha! ¡Ay! ¡No puedo correr, no puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No puedo correr, no puedo correr! ¡Oh, mierda! ¡No puedo correr! ¡Rabit, ayúdame! ¡Rabit, no puedo correr! ¡No, no puedo correr, no puedo correr! ¡No, no, no! Ya, creo que se fue A ver A ver, a ver ¿Puedo usar la poción? ¿Puedo usar la poción? ¿De vez en nocturna? Ahí está, ahí está, los veo, los veo Rami, pero... Ay, 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 a ver, espérame, da un momento ¿Pero por qué viene por mí? ¿Por qué viene por mí si yo no le hice nada? No, estoy muy jodido ¡No, perdón! ¡Atravesó el muro! ¡Atravesó el muro! ¿Pero por qué me sigue perseguiendo? No le hice nada, no le hice nada ¡No, sale tú! ¡Sale tú, sale tú! ¡No, sale! ¡No! ¡No, pero...! ¡Ah, me muero, me muero, creo! ¡Ay, ay, ya! Estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo Estoy a salvo, estoy a salvo ¡Rabbit! Es que el guardia me empezó a perseguir, no sé por qué Si yo no le hice nada ¿Tú le pegaste o algo así? A ver, me estoy curando, me estoy curando Es que había un esqueleto ¿En qué momento Minecraft se volvió un juego de terror? No tengo idea Y me hizo pingo, literal ¿Dónde está? ¡Lo veo, lo veo, lo veo! A ver ¿Lo maté? ¡Ah, no! ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno! ¡Concha! A ver ¡Lo baiteo, lo baiteo! ¡Era bait, bro! ¡Era bait, bro! ¡No! ¡Oh! ¡De milagro que hay en el agua! ¡De milagro! ¡No! ¡No! ¡No, mi cosas! ¡No! ¡No! ¡Era uno, pero me hizo pingo! ¡No, Raby! ¡También tú! ¡Tara, ta, ta! ¡Se fue el guardia! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Encontra las cosas! ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morirme? ¿Pero qué? ¿Es muy random el guardia? O sea, el tipo estaba ahí Yo estaba subiendo Y me tiró un rayo Me tiró su rayo láser Oh, espero que no se me haya quemado nada Tengo el escudo El pico Ah, bueno, tengo lo primordial No tengo... Sí, creo que me quedo con todo Raby, ¿dónde estás? No Raby, ¿dónde estás? Raby, te encontré mis cosas Eh, el problema es que parece que No son... No es solo un guardia Creo que son dos Porque Raby me dice que la mataron En el otro lado Y yo quedé What the fuck Ah, Raby Acuérdate de tus cosas Acuérdate de tus cosas Oh Dice Corazón del guardia, late Está cerca, está cerca Ahí está Pero ese es ¿Hay otro más? Ah Muérete No, Raby No te acerques Es demasiado poderoso Raby Es demasiado poderoso Y rápido Ay, no Ah, no Ah, no, bueno Raby, sale de ahí Raby Lo tienes de frente Ahora voy a poner el F1 ¿Qué está pasando? Ah, mi poción A ver Ok, ok, a ver Mírame Quédate al lado mío Corre Ahí Raby, viene Corre Corre No, Raby Raby, sale de ahí Te voy a matar Ah, güey No, no No Conchale Ay, ay, ay Escapo, escapo, escapo Escapo, escapo A ver A ver, a ver Ah, no Bueno O sea Se parece Al alcohol en billerro Pero no es como que sea Así como tan No me digas que viene por mí No No, güey No Esto es un chiste Yo me voy 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 Uy, pero Pero por qué What the fuck Por qué, por qué, por qué, por qué Por qué, por qué, por qué Por qué, por qué, por qué Por qué, por qué Por qué, por qué Por qué, por qué Por qué Ay, cubito, cubito Cubito, cubito Cubito Pero por qué me sigue Si yo no le hice nada O sea Raby lo tengo al lado Pero no lo veo A ver ¿Dónde está? Se supone que puedo escapar por otro lado A ver, me voy a dar de minar por aquí Oh, mierda, escuché lava A ver, oh, una cueva, perfecto Nah, pero esto es pura lava A ver, voy a dar de escapar por acá A ver, voy a dar de diamante mejor Taladra, 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 rápido, rápido, rápido Se supone que su rayo puede atravesar los muros, pero si no Lo peor es que me está escuchando, eso es lo peor ¿Pero cómo? ¿Cómo sabía que estaba yo ahí? Gruñe furioso, pero si no le hice nada, ¿por qué está enojado? Antenas después de chasquear Ya, ya me escapé, creo No me puede seguir aquí ¿Pero cómo sabe que estoy acá? No, me va a matar Rabbit no sé cómo sabe que estoy aquí Pero es que estoy atrapando una cuevita Y cuando trato de hacer pasillos Me persigue, no sé cómo Y no, un rayito me mata Qué miedo, no puedo salir de aquí Ayúdenme, por favor No debí, no debí toparme con el guardia Sinceramente Lo peor es que no tengo nada para alimentarme Se me cagó Ah, no, espérate Y mis vallas Ay, mis vallas las perdí Lo peor es que está Me persigue a mí Pero el problema es que me tira un rayito láser Más y no me puedo ni curar ¿Guardian excava? Sí, puede excavar Se fue ¿Pero excava la piedra o ha buscado su cosa de Skull? Sí, excava la piedra Ah, no, bueno Ah, no, está chetadísimo Ok, yo me voy a devolver a la casa Rabbit He pasado por demasiado acá ¿Guardian detecta? Ah, no Ah, no, yo me voy Yo, yo me voy Adiós ¿Guardian detecta enojado? Está cerca, ¿no? Yo me largo de acá Adiós Yo, yo me retiro Yo me retiro Me voy Yo me voy a la superficie Adiós Adiós Yo me voy Uh, muchos diamantes ¿What? Esto no lo exploré Ya, Rabbit Te regalo estos diamantes, ¿ok? Que yo ya tengo muchos diamantes No, Rabbit No me digas eso Que me... Que... Ya se fue el guardian, creo Ya dejé de escucharlo Esto será Creo que esta será la batalla de nuestras vidas Ay, me asusté Pensé que era el guardian Mira Yo solo diré esto para Rabbit Volveremos Volveremos con más gente Y derrotaremos de una vez al guardian Estoy alfateando ¿Pero cómo? Si yo... Yo estoy demasiado lejos Ok, me voy lentito Me devuelvo lentito Me voy por acá No, Fana Rabbit Volviste a morir No puede ser Retiramos Lentitamente Increíble ¿Te imaginas que el guardian Esté en la casa esperando? Sería muy... Gracias a la vez What the fuck Creo que ya nos libramos, ¿no? Creo que ya nos libramos O sea, no debería... Acá ya no me puede detectar, creo No, ya no Creo que ya no Demasiado Oh, por fin Oh, no Oh, no Por favor Con más personas Imitaremos a más personas Y será La batalla de nuestras vidas Pana Rabbit Te prometo que volveremos Y derrotaremos al guardian Te lo prometo Aquí Y ahora Rabbit Te lo prometo